Un testamento genera certeza, es un recordatorio de la responsabilidad y del legado que debemos dejar a nuestras familias. Heredar orden y tranquilidad evita las disputas familiares. Esto lo dijo el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, durante su participación en la firma del convenio de colaboración en materia de prestación de servicios notariales a bajo costo con motivo de los meses del testamento signado entre la Secretaría de Gobierno y el Colegio de Notarios de Michoacán. Carlos Torres reiteró el compromiso de la actual administración estatal para la implementación de este tradicional programa que en Michoacán se ha extendido de septiembre a octubre para promover la cultura de la seguridad jurídica.